Dede Giselo Maninkera ze, gendabean iztineka din uji Palikegedu, zuruazia zate Ke zandaibanez tu bezin bi Ke zandaibanez tu bezin bi Yan namazelu, luzken davianu Ke che guziandu, jarabize Che bezalulu, giedananaxi Nade nagaziri arwarake Jina chendaya, jarabaceza Riete nalaje nerishu ilua Ninka rikanda, mano a kabeza Poragire lugi nine una Poragire lugi nine una Yan namazelu, luzken davianu Ke che guziandu, jarabize Che bezalulu, giedananaxi Nade nagaziri arwarake Nade nagaziri arwarake Jina chendaya, jarabaceza Riete nalaje nerishu ilua Ninka rikanda, mano a kabeza Poragire lugi nine una Poragire lugi nine una Palaotela Pagire lugi nine una Con la tinta de mi sangre Voy a calar tu cintura Con la tinta de mi sangre Voy a calar tu cintura Si por eso han de matarme No me importa la tortura Si por eso han de matarme No me importa la tortura Se escucha un rumor En la letalía Me va corriendo el viento Como el alma mía Va bajando el frío De la cerraría Y va la tristeza Y va la alegría Que no, que no Ay que sí, que sí Ay que no, que no Que no, que no No hay esperanza No hay esperanza ninguna cuando la vida se ensaña No hay esperanza ninguna cuando la vida se ensaña Y solamente la luna y mi sombra me acompaña Y solamente la luna y mi sombra me acompaña Se escucha un rumor en la escanilla Que va corriendo el viento como el alma mía Va bajando el frío de la serranía Y va la tristeza y va la alegría Que no, que no 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 Que no Que no Que no De tu boca quiero un beso Y de tu blusa un botón De tu boca quiero un beso Y de tu blusa un botón De tus manos las caricias De tu pecho el corazón De tu mano una caricia Y de tu pecho el corazón Que no, que no Se escucha un rumor en la escanilla Que no, que no Que que no Que no Que no Que no Va bajando el frío